¿Qué es la salud de Cristina Fernández? Nelson Castro, que está con nosotros. ¿Cómo andás, Nelson? Hola, ¿qué tal, Jorge? Qué alegría estar contigo. Te felicito por este trabajo que me consta, porque lo sé hace mucho tiempo, que lo venís preparando pacientemente y esperaste este momento para alargarlo. Te lo agradezco mucho, porque vos fuiste uno de los que además fue sostén cuando nosotros íbamos dando a conocer información que no era conocida para todos y que generaba el enojo, la descalificación del kirchnerismo. Así que me encanta poder compartir este momento contigo. La presidenta ya salió a hablar sobre el tema, a decir que ella no era bipolar y toda esta historia. Sí, claro. Que viste que lo dijo levemente. En realidad la presidenta lo fue. Y esto, el libro arranca con un reconocimiento a quien descubrió eso, que fue Franco Lindet. ¿Te acuerdas en aquel artículo? Que generó también, como esta vez, tanta polémica en noticias, cuando él habló, identificó al médico. Él resguardó el nombre del médico y nosotros, obviamente, para poder avanzar con la historia, junto con entrevistarlo a él y darle el crédito, él tuvo una actitud realmente éticamente impecable porque él me dijo, mira, yo el nombre no lo voy a dar, así que averíguenlo ustedes. Y una vez que nosotros lo averiguamos, pudimos avanzar entonces con la historia y hablar con algún colaborador de él que la confirmó. Y Franco entonces, viste hace poco noticias, terminó de reconfirmar lo que nosotros habíamos confirmado. Con lo cual, estamos muy tranquilos por el chequeo absoluto que ha tenido esto, que sin duda ha hecho mucho ruido y la ha perturbado a la Presidenta de la República. Pero la Presidenta salió a decir que ella no era bipolar, sino su hermana, pero que de todas maneras los bipolares son muy inteligentes, Einstein, etc. Lo son, lo son. Sí. Lo son, vos sabés que... Se fue una desmentida medio rara, coqueta, diciendo, no soy, pero puedo ser un Einstein. Pero si lo fuera, mire con quién me comparo. Claro, claro. Bueno, obviamente, la hermana lo es, Giselle, médica, y ella también lo es. Hay una anécdota que además en la hechura del libro surgió, una nota que Dualde hizo con Jorge Lanata, en donde contó esa anécdota en la cual Kirchner le dice ante una reacción que era bipolar, que después se reprodujo en varios otros lados. Y, obviamente, el colaborador de Lagomarsino que nosotros entrevistamos dio detalles sobre lo que era un secreto a voces y Lagomarsino había compartido con sus colegas. Por supuesto que una persona bipolar puede hacer una vida perfectamente normal, adecuadamente tratada. El problema es que, claramente, cuál es el nivel de tratamiento que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Y debo decir que ese no es el principal problema de su salud, con influencia de su conducta. Ese es uno más de un conjunto de hechos. ¿Cuáles son los otros? Mira, lo que quiero marcar es esto. El libro es un libro informativo. Por lo tanto, cuando yo marco cosas, no marco cosas según mi opinión. Es lo que han reconocido los médicos tratantes, algunos de los médicos tratantes que tuvieron que ver con esta afección de Cristina. Esos médicos tratantes reconocen que las conductas de Cristina son productos de cinco hechos. El síndrome bipolar, el estrés, el síndrome de Ubris, el narcisismo y una atrofia frontal bilateral, que ese sí es una revelación, es una revelación absoluta que nosotros no habíamos comentado ni siquiera en artículos periodísticos porque quisimos rechequear en forma muy profunda antes de publicar. ¿Vamos por partes? ¿Cómo no? Con esas cinco cosas. ¿Vamos con la última? La atrofia, el lóbulo frontal, es el lóbulo que se encarga de controlar emociones y conductas. Nos da, digamos, la conducta contextualizada que produce su afección, una atrofia, la desinhibición. Una de las cosas que a nosotros nos llama la atención de la Presidenta es su conducta desinhibida, desenfrenada, en momentos absolutamente ilógicos, el día que se puso a bailar cuando estábamos los 13 muertos, en aquel acto del 10 de diciembre, para poner algunas cosas de sus cadenas nacionales que vos decís, qué conducta rara, inexplicable, de desinhibición total. Eso produce el lóbulo frontal. Por lo tanto, afecta conductas. Y yo creo que ahí esto ha generado, lo reconocen los neurólogos, controversia entre ellos. Algunos creen que las tiene más y otros las tiene menos. Pero todos reconocen que hay un componente de frontalidad en sus conductas. Sigamos entonces con las otras cuatro. El síndrome de Ubris es el mal del poder, por el cual la persona cree que es el centro del mundo. Cuando yo te digo cuatro elementos, voy a decir, la persona cree que es el centro del mundo, cree que la historia comienza con ella, cree que nadie la entiende, que nadie de los que piensan distinta como ella sabe nada y que la única que sabe es ella. No hace falta explicar mucho más, ¿no es cierto? El narcisismo es el creerse que uno es el centro de todo. El yo, ¿no? Yo esto, yo aquello, yo lo otro y demás. Después tenemos, por supuesto, esto que yo te decía de la bipolaridad, que produce alteraciones de los estados anímicos. La presidenta ha tenido, sobre todo, cuadros de depresión en algún momento que la han afectado. Y el estrés, que es un factor que lo da el poder, ¿no es cierto? Que desencadena muchas de estas conductas. Le agrega un potencial de tensión que muchas veces una persona, a lo mejor, en una situación de tranquilidad, no expone algo de estas cosas que yo te digo. A una situación de estrés, la persona explota. Y en muchos casos hemos visto esto de Cristina públicamente. Y los testimonios indican que los ministros, funcionarios del Estado, han sufrido esto, mucho más que tal vez nosotros, en cuanto a lo que hemos visto. ¿Los médicos la supieron tratar? Los médicos la trataron bien. Lo que pasa es que Cristina es una paciente no fácil para tratar este tipo de afecciones. Manda sobre los médicos. Este fue uno de los problemas que ella sufrió. Que ha tenido perjuicios sobre ella. Porque, digamos, el libro, junto con contar esto, cuenta lo que fue el tema del cáncer, que no fue de la tiroides. Afortunadamente para ella no fue un cáncer. Pero eso constituyó un error médico que avergonzó a la medicina argentina. Hoy es un papelón. Que hoy todavía pesa. Vos sabés que me cuentan los patólogos que en los congresos de patología vos sabés que la tiroides es una especialidad dentro de la patología. Es tan tramposa la tiroides que exige médicos especializados. Y aún hoy en los congresos internacionales cuando se habla del cáncer tiroideo, de la tiroides, dice no cometan el mismo error que los patólogos argentinos que no pidieron segundas opiniones. Así que claramente la relación de Cristina con la unidad médica presidencial no ha sido la ideal. Y esto ha tenido consecuencias malas para ella. Porque vos decís que si le hubiera hecho caso a los médicos, hubiera tomado tratamientos especiales y hubiéramos conocido otra, Cristina, el carácter de otra persona. Mira, seguramente que es así. Hay un hecho muy interesante. Cuando ella sale del hematoma subdural, cuando una persona se opera de un hematoma subdural, se produce una irritación de la corteza. El hematoma irrita la corteza cerebral y la operación también. Por lo tanto se la deja la persona con un anticonvulsivante de precaución. Porque la irritación de la corteza puede generar una convulsión. Y se lo deja durante tres meses, seis meses, a veces hasta un año. Manes, que fue el médico que encabezó ese equipo, él no la operó, pero fue el que encabezó ese equipo, la dejó con un medicamento que se usa, que es el ácido valproico. El ácido valproico tiene una característica. Es útil tanto para evitar las convulsiones como para tratar la bipolaridad. Y Cristina tomó ese medicamento durante seis, siete meses, hasta que se disgustó porque el ácido valproico produce aumento de peso. La estética de ella la afecta mucho. Si vos haces un análisis de esos seis, siete meses de Cristina tomando ácido valproico, que fueron la primera parte del 2014, vos la encontrás con otro carácter. Otra actitud menos vericosa, menos beligerante, más amistosa, menos confrontativa. Es muy interesante y el momento en el cual ella deja esa medicación es unos días antes del fallo de Griesa. Es muy interesante realizar esa asociación entre sus conductas y la medicación. Bueno, esto es muy pertinente por dos razones. Estarás de acuerdo. Primero que la salud de un presidente es motivo en todo el mundo de preocupación pública. Es muy pertinente, no es una cuestión de la vida privada. Pero además, en un sistema hiperpresidencialista, y además en esta presidenta, que además ha concentrado absolutamente todas las decisiones mucho más. Siendo que, además, la personalidad del presidente derrama como cultura política. Sí, así es. Una cultura política de amigo-enemigo, de estallidos, es decir, yo noto varias cosas que son de la personalidad de Cristina. Es muy impresionante eso, ¿no? Efectivamente. Eso es lo que pretende el libro, que por supuesto genera polémica y uno quiere generar la polémica, hay muchos que me critican. ¿Por qué te critican? No, porque dicen, bueno, es un tema personalísimo. Y entonces, yo lo entiendo. Por eso destaco que es un libro de información. No hay ningún elemento de opinión mía, de diagnóstico mía, de apreciación mía. Quiero decir, es un libro periodístico. Mi condición de médico me ha ayudado a comprender y, por supuesto, validar o no, entender lo que estaban diciendo cada uno de los especialistas. En el prólogo nosotros hablamos de eso, porque ese es el elemento que le da el sentido al libro y marcó dos casos relevantes. Uno es el de Churchill. Cuando Churchill muere, su médico, Lord Moran, escribe a los pocos meses una biografía, sus experiencias con Churchill, y habla de las enfermedades de Churchill. La familia de Churchill y muchos acólitos se enojan hasta que leen el libro. Sobre todo cuando lo lee la sociedad que no tenía participación, digamos, política. Y entonces, es muy interesante. Al principio lo criticaban a Lord Moran por haber publicado el libro. Cuando leyeron el libro, lo criticaron por no haberlo hecho público antes. Porque dijeron, ¿cómo nos dejó a usted a merced de un hombre con estas enfermedades? Y otro caso relevante es el del doctor Gubler, que fue el médico de Mitterrand. Ni bien muere Mitterrand, él publica un libro, El gran secreto, que es apasionante, donde cuenta toda la situación de Mitterrand, y él explica que la capacidad de Mitterrand estaba alterada y afectada. Por supuesto, sus colaboradores dicen que no, que estaba perfecto. Es lo que siempre pasa. La familia de Mitterrand le hizo un juicio que perdió en Francia. Y él apeló a la Corte Europea. Y la Corte Europea le dio la razón, revocó ese fallo, diciendo que el interés público está por sobre el secreto médico cuando se trata de un presidente. Así que esto es lo que nosotros queremos marcar, porque hay dos elementos, Jorge. La historia argentina es muy rica en casuística impactante de la salud de un presidente como peso político. Pongo un solo ejemplo. Perón. Perón no debió haber sido presidente. Sus médicos, Tayana y Cosio, explícitamente le informaron al Congreso Superior y Nacional del Justicialismo que Perón se moría en un año si accedía a la presidencia. Nadie le hizo caso. La población no lo supo. Debió haberlo sabido el votante. Mire, ojo que usted puede votar un hombre que se muere en un año. Perón murió y mirá la tragedia que vino. Es contrafáctico, pero uno dice, ¿qué hubiera pasado si hubiera primado el sentido común de decir, señores, esta persona no puede ser presidente? Busquémosle otro rol para preservar su salud. Hubiéramos tenido otra Argentina, mejor, peor, diferente. Ese es un caso clave. Y el otro, muy cercano, el de Néstor Kirchner. Prácticamente Néstor Kirchner hay que ponerlo como un presidente casi, como presidente en ejercicio. La muerte de Néstor Kirchner trajo consecuencias políticas, ¿no es cierto? Entre ellos terminó este sueño en el kirchnerismo que tenía el mecanismo justo para la reelección casi intermitente, indefinida y permanencia de 20 años. ¿Pesó o no pesó en la historia? Uno será para bien, otro para mal, lo que fuere. Cambió la historia. Por eso digo, con estos ejemplos, cuando viene la discusión digo, mire, pasa esto, creo que uno debe tener en cuenta este hecho y la población debe saberlo. Ahora, Nelson, alguna vez te llamé por teléfono frente a un ataque virulento que incluso tenía de parte de algunos colegas... Sí, de muchos. Hay muchos colegas que me critican por esto. Yo lo acepto, ¿sí? Pero que te criticaron incluso en el pasado y no te pidieron perdón por no haberte equivocado. Es decir, los equivocados eran ellos, claramente. ¿Cómo viste todo este...? Mira, lo viví... Yo me acuerdo siempre... Vos sos muy modesto porque tu llamado fue de la visión de un periodista. Siempre me acuerdo que me dijiste, mira, Nelson, esto más temprano que tarde se va a hacer público para todos. Porque obviamente yo conocí una realidad que no era evidente. ¿Te acuerdas? Yo había comenzado ese comentario diciendo, señora Presidenta, sus médicos están angustiados porque conocían lo del golpe y porque tenían, digamos, una sospecha fuerte de que podía haber alguna consecuencia de ella. Y veían todo el impacto psicológico que había tenido sobre ella en la derrota del 2013. Ese día ella rompió la habitación, rompió todo. Obviamente, fue cuando yo hablé del mal de Ubris y para proteger alguna fuente, por supuesto, lo marqué como algo propio. Lo viví con, te digo, por supuesto, con mucha tranquilidad más allá de la descalificación. Hubo colegas que quisieron hacerme un juicio médico para quitarme la licencia. Y desde ese punto de vista, lo viví sí con una experiencia plena de kirchnerismo. El kirchnerismo ha tenido esta, entre comillas, virtud de enseguecer, de anular el análisis crítico por parte de todos. Ha sido transversal. Ha tomado a todas las actividades. La nuestra también. Y fue una muestra impactante, porque lo que vino de colegas era una cosa que te llamaba la teoría. Feroz. Feroz. Y antes ya habían sido feroz con vos el kirchnerismo y otros. Cuando dijiste que la salud de Néstor Kirchner era gravísima. Así es. Y nadie, por supuesto, el propio Néstor Kirchner salió a operar contra vos, digamos. Pero por supuesto. Bueno, hay un episodio famoso que fue el de 678, que durante un tiempo, desde que yo hice ese comentario editorial hasta que, lamentablemente, Néstor Kirchner murió, que fue un mes y siete, ocho días, tuvo casi como una sección. No sé si va todos los días, pero era frecuente que se llamaba El papelón de Nelson Castro. Yo decía, mire, cuide su salud y él salía al sanatorio diciendo, ¿cómo está, presidente? Estoy barro. Bueno, bueno. La realidad después es la que es, tristemente, lo que pasa es que a mí me da muchísima pena. Es contrafáctico también, pero tal vez Néstor pudo haber, Néstor Kirchner pudo, debió haber cuidado su salud mejor, ¿sabes? Y los médicos, la unidad médica presidencial, a pesar que él no era el presidente, por lo tanto, la unidad médica no era la que estrictamente estaba con él, aunque cuando era, de hecho Luis Bonomo, el médico que se encargaba de esto, debió haber tenido otra actitud con respecto a él. Gracias por tu valentía y por tu talento y por tu amistad de todos estos años. El secreto de Estado es un gran libro, no se lo pierdas. Gracias por tu afecto, por tu reconocimiento, que para mí es un tesoro de la vida. Muchas gracias. A vos. Gracias. Gracias.